¿Qué herramientas necesito para soldar? Básicamente es un soplete. Este soplete está conformado por un tanque de gas y una boquilla. Esta boquilla yo se las recomiendo que la consigan en encendido automático porque muchas veces donde hay viento, el encendedor o el cerillo, es complicado a veces prenderlo. Entonces mejor una boquilla con encendido automático. El tipo de gas que yo utilizo es gas propano. Algunos utilizan gas butano. Déjenme en los comentarios ustedes qué tipo de gas utilizan. Necesitamos también un cortatubo y necesitamos un espejo. Este espejo sirve para cuando hay lugares reducidos, nosotros poder ver si corrió bien la soldadura, verificar que haya soldado bien nuestra unión. Necesitamos un trapo. Este trapo lo usamos para, después de soldar, limpiar el exceso de flux o de pasta para soldar. Necesitamos también unos guantes. Recuerden que pues estamos trabajando con altas temperaturas. Y, lógicamente, necesitamos también una pasta para soldar, lija para plomero y la soldadura. Esta soldadura depende del material que vayamos a soldar, ya que hay diferentes tipos de soldadura, que en un video, en el próximo video, les mostraremos cuáles son los diferentes tipos de soldadura que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!